Hacia finales de este año, la plataforma de música Spotify publicó una lista de las canciones reproducidas con más frecuencia por los oyentes este año. La canción Like Crazy de uno de los integrantes de BTS, Park Hymin, también logró ubicarse en el tercer lugar como el top 10 de canciones más escuchadas en Spotify 2023. La canción Like Crazy está justo debajo de Cupido de 5050 y su amigo del grupo, Jungkook BTS, con la canción Seven en la parte superior. No solo eso, la canción Like Crazy también logró superar a otras canciones exitosas, como OMG de New Jeans, Money de Lisa B.L.A.C.K.P.I.N.K. y el último sencillo de Jisoo B.L.A.C.K.P.I.N.K., Flower. La canción Like Crazy es la canción principal de su primer álbum titulado Face, el cual fue lanzado el 24 de marzo de 2023. El álbum Face en sí consta de seis canciones, a saber, Face Off, Interlude, Dive, Like Crazy como canción principal, Alone, Set Me Free PT. Dos como canción previa al lanzamiento y Like Crazy, versión en inglés. Además, la canción Like Crazy quiere describir emociones vacías que crean armonía unitaria a través del género synth-pop y melodías ligeras. Aquí, Poscota presenta la letra de la canción Like Crazy de Jimin BTS, que ha entrado con éxito en la lista de las diez canciones más escuchadas en el mundo.